¡Aten! ¡Te tengo! ¡Significa que tendré mi cutie pie! Cuando la tenga, te prometas devolverte. La verdad es que me caes muy bien, pero ahora vamos con Opaline. Me escucharás ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Es la voz de Sparky. ¿Cómo lo hiciste? Es la canción que le compuse. Es el clásico canto con respuesta. ¡Está funcionando, Pip! ¡Sigue cantando! ¡Todos juntos! ¡A cantar! ¡La magia de las jurybacks amplifica el sonido! ¡Lo puedo escuchar! ¡Está! ¡Está en el varo de los cristales! ¡La, la, la! ¡Mejor escúchame a mí! ¡Ay, qué bonita, no! ¡La, la, la! ¡Queda aquí, ahí! ¡No! ¡Sparky! ¡No! 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 Gracias.